Una vez hubo un juez que confundió la pereza con el ocio y desde allí quisieron escaparle Decidiendo no dejar ni un trozo de aire sin hablar y se movían sin parar Deja atrás de quien sabe y se perdieron esta canción y se perdieron la inspiración Y no le dieron tiempo al ocio, no lo quisieron Me maniaba temprano y hasta tarde en la noche y tras noche sin dormir la cabeza no descansa Confundiendo voluntad con la voracidad de ir tras la presa Y se perdieron esta canción y se perdieron la inspiración Y no le dieron tiempo al ocio, no lo quisieron Y a subirnos en el tren de la histeria y el afán se instaló la preocupación Parásito en la mente que la aleja del presente y la lleva hacia un futuro deprimente Dimensiones sorprendentes y nos perdimos esta canción Y nos perdimos la inspiración y no le dimos tiempo al ocio, no lo quisimos Una vez hubo un juez que confundió la pereza con el ocio y desde allí quisieron escaparle Pero alguien descubrió el ocio aquella paz que aclara mi horizonte Ordena mis talentos y me cuenta por qué estoy viviendo esta vida de encuentros Y ellos hicieron esta canción Ellos vivieron la inspiración Ellos le dieron tiempo al ocio Ellos quisieron Ellos quisieron Ellos quisieron No olvidaron Ellos quisieron Ellos quisieron Ellos quisieron Gracias. Gracias.